¿Quiénes viró para marcar con el dedo quiénes son los que van a volar? Por eso, ¿viste? Es una atrocidad lo que está haciendo. Y le digo a la gente de Aerolíneas Argentinas que cuando yo puteaba, por ahí con excesos, puteaba contra el uso que le hacen a los pilotos, a Fata, personal de a bordo, cómo los usan para hacer política, cómo los usó Alicia Castro en su momento. Alicia Castro también los... Ahora, cuando se le iba a inclinar a la reina de Inglaterra con el plumón, o cuando sale del cámara a pasear el perrito, no se acuerda de los compañeros que no llegan a fin de... Porque además no se nos olvidó en que Aerolíneas no son todos pilotos. También hay muchachos que llevan la valija, gente en la aduana, todos pertenecen al gremio. Pero viven bien 20, ¿no? Sí, son los amigos o el que le chupa las medias o es el alcahuete del sindicalista de turno, un viró que se enfrentó para llegar a manejar APLA, que es el sindicato más fuerte de Aerolíneas y de las otras líneas aéreas, Australia, se enfrentó con su propio hermano Daniel, que estaba cercano a la línea de Moyano, viró Pablo, estaba cercano a Cristina y a la Cámpora. Pero los dos mojaban. Después terminaron todos unidos. En un primer momento se peleaban, pero aprendieron de quién, de Moyano. Aprendieron del monopolio, monopolizamos todo, controlamos todo y cualquier gobierno, sea cercano a nosotros ideológicamente o contrario, lo extorsionamos, lo apretamos. Tenés que hacer lo que nosotros decimos porque si no te paramos los aviones. Ayer tuvieron el Gitori Channel anoche la historia de la mafia, ¿no? Un documental que hay muy buena con actores, tan parecido a la Argentina. Imagínate los monopolios que manejaba la mafia, cómo se manejaban, cómo desde la cárcel Niti tenía dos celdas juntas y le habían puesto hasta teléfono, y todo manejaba todo desde ahí adentro, con mina, con champán, parecía una joda. Y manejaba todo y tenía dos. Escuchá bien esto. Tenía uno, no me acuerdo cómo se llamaba, que era como un abogado, un fino, y el otro era una bestia. La bestia daba miedo y el fino arreglaba los negocios, ¿no? La bestia se le fue de las manos, cosa que a veces pasa con algún sindicalista, y empezó a masijar gente, más de mil personas. Y el otro dijo, hay que desaparecerlo y lo mandaron de vuelta a Italia para enfriarlo. Pero cómo manejaban los jueces, cómo compraban todo. Hasta que un día hubo un jurado que no se vendió, porque había un hombre honesto, que venía a ser el Elliot Ness, pero tenía otro nombre, que no se vendió. Y a la mierda, Nitti. Y después, había otros que en la cárcel se asustaban y hablaban, eso lo conocemos muy bien, lo arrepentido. Pero, ¿qué pasó? Nitti termina, creo, todavía no lo vi, pero lo vi por la historia, por lo que leí, hinchó tanto la pelota que terminó muerto en un baldeo con un tiro en la boca, se suicidó. O sea, le dijeron, basta. Como con Jofa, con todos estos muchachos, ¿viste? Basta. Terminala. Yo creo que hoy no nos gobierna Cristina ni Alberto, nos gobierna Moyano, Viró, nos gobiernan los sindicatos, que son los que le dan poder, porque uno dice siempre, ¿qué poder tiene Cristina? No, el poder lo tiene los sindicatos. Cristina es el títere de los sindicatos, como Alberto es el títere de Cristina. Como es todo, era títere de Nitti. O sea, la mafia te pone para lo que necesita usarte. Tiene tipo de combate, como una metadera Thompson, tiene tipo de charla, como en... Hay que ver, miren, la única forma de entender este país es ver el padrino unos y tres. Ahí vas a ver al consigliere, que es el hijo que no era hijo, el rubio, a lo que le pasa a Santino, era el que lo matan. En el puesto de Tres. Claro. El bueno que empieza de bueno y después se transforma en un traidor, o no en un traidor, en el más hijo de puta de todos, que es el que hace el pachino, que empieza como un boludo que venía de la guerra y terminó siendo el más malo que el padre. y todos los... Hay uno que se parece mucho a Dualde, que es el que come los canolis, viste que los matan en el teatro comiendo los canolis, que se intoxica. Ese es igual a Dualde físicamente. Y yo cada vez que veo el padrino, estoy viendo la historia de la Argentina y de los mafiosos de la Argentina. Porque hoy es bueno decir que no estamos gobernados por un gobierno constitucional republicano, estamos gobernados por una mafia. Una mafia que compone Moyano, Viró, el otro que es el fino que compra canales de televisión, pero son mafiosos. Y toda esta mafia sostiene a Cristina porque vos sabés que en la mafia al que le besan el anillo se elige. Entonces eligen uno para hacer el besamano. Y ella tiene a Alberto de ejecutor. Hasta que se canse de Alberto o se cansen de ella. Porque también nunca va a pasar porque la corrupción está grande y Cristina ha repartido tanto porque, por ejemplo, Niti tenía 160 prostíbulos. Pero yo digo por lo menos es decente porque roba con sus negocios. No le roba 160 prostíbulos a un 840. Hizo 160 prostíbulos. Lo malo era que a la prostituta que no quería laburar no le daba cocaína o morfina. Le pagaban con morfina y cocaína. Bueno, acá damos bonos, planes. Pero más o menos si vos empezás a estar caído. De lo que es, a ver, la pirámide de la mafia es muy parecida al gobierno argentino. Es muy parecida y da miedo. Da miedo. Fíjate que se reparten los lugares, se reparten los negocios. Hay un capítulo 3 del Padrino donde en Miami algunos querían la droga y otros no querían la droga. Fue la gran coyuntura, ¿no? Entonces, la lucha era que los viejos mafiosos querían seguir robando con la prostitución, con la droga. ¿Eh? El juego. Vos mirá. El juego. Así armaron Las Vegas con Baxi y Sigel. Con el juego. Pero no querían droga, porque la droga te puede llevar a preso. Todos los demás negocios no. El juego, prostitución, auto robado. Bueno, miren la similitud. ¿Por qué el gobierno de Cristina llega apoyada en los casinos y en el juego? Fíjense, además, Jofa con los camiones, ¿no? El Moyano norteamericano. Entonces, acá la diferencia es que mucho la droga se la toman, no la contrabandean en los sindicatos. Pero también había armas, también había ajustes de cuenta, también había muertos. Acá no nos olvidemos que la guerra de la mafia en los 70, acordate, cuando mataron a ¿cómo se llama este que en la UOM en los 70? ¿Rucci? No, a Rucci también lo mataron los montoneros, pero mataron a, ¿cómo es que se llamaba? Bandor. Bandor. Augusto Timoteo Bandor, que va a ser el sucesor de Perón. Y lo masijaron. O sea que nosotros desde Perón para acá venimos siendo gobernados, salvo algunas lagunas que se pueden llamar Ilia, Alfonsín, de la Rúa Macri por una estructura de poder mafioso. lo que creo que hay que dividir acá cuando discutimos entre si estamos hablando de democracia o estamos hablando de mafia. Si estamos hablando de democracia es posible que vuelva Burrich, Macri, Ritondo, alguno de estos a hacer campaña de Carrió, pero si hablamos de mafia se habla de Cristina con nombre y apellido, se habla de Cristina Kirchner, de los abogados, amigos, parientes y testaferros, si hablamos del juego Cristóbal López y de Sousa, si hablamos de los camiones está Moyano y familia. Por eso yo ayer miraba la historia de la mafia después de haberlo visto a suya con un impecable traje negro creo que era, que le quedaba muy bien analizaba el parentesco con la mafia y por qué no queremos llamar mafia a la mafia porque fíjate que Rosario fue el epicentro de la mafia donde la polca que no era la abuela de Suar ni la empresa era la mafia polaca que traía a las chicas de allá le revisaban los dientes le afectaban abajo los brazos el pubis y la mandaban a los prostíbulos las vendían entonces Rosario está lleno de túneles prostibularios donde se llevaban desde el puerto a los lugares de utilización de la mujer a las chicas secuestradas de la mafia Chicho Grande Chicho Chico Agatha Galifi entre otros personajes Agatha Galifi tenía un prostíbulo con una adentro tenía una calecita un carrusel y pasaban las chicas desnudas y los políticos rosarinos las elegían para llevarselas bueno Rosario vuelve a ser la Chicago Argentina hoy se matan en Rosario en las calles igual que en Chicago en la década del 30 del Capone esa es otra mafia esa es otra mafia después otra mafia que es la de como se llama el pelado de Formosa Gilder Frank pero el mejor símbolo de la mafia es Cristina Kirchner que tiene manejados jueces porque a ver hablemos con los huevos arriba de la mesa tienen comprados jueces asustados jueces carpeteados jueces fiscales abogados por eso cuando se dice la causa de los cuadernos de hoy la de dólar futuro uno automáticamente dice y es muy probable que la sobresean porque en esta de ayer a Niti o no era Niti bueno no me acuerdo que era o Paxi sigue no sé ese lo sobreseían de todo siempre porque si no parecía la familia del juez muerta le mandaban dos pescados envueltos y a la mierda sabían lo que tenían que votar hoy los jueces y los fiscales saben lo que tienen que hacer que es tratar de hacer todo lo posible por sobreseerla y si no te mando de los dos mafiosos que tenía Sigel te mando uno que es el que va a ir a hablar con los jueces ahora y va a dar orden y va a sacar al fiscal general por las buenas por la buena por eso te digo no hay cuando uno ve que hay políticos del gobierno que van dice que van políticos del gobierno no va a representar de la mafia los gobiernos son otra cosa los gobiernos son no nos dan trabajo los criticamos pierden las elecciones y se van como Macri algunos se van antes como de la Rúa por Dualde el vacunado porque la mafia lo saca porque a ver piensen bien para poder gobernar en la Argentina tenés que ser funcional a la mafia estoy completamente seguro que si de la Rúa o si Macri hubiesen sido funcionales a Cristina le hubiesen limpiado las causas hubiesen hecho un día de perdón nacional a la señora bondad hoy Macri seguía en el poder porque le servía más que a Alberto y lo iban a votar pero lo peor que podés hacer como conductor de radio como político pensador o escritor lo que sea es oponerte a la mafia porque la mafia no tiene enemigos tiene todos compañeros al otro le pasan por arriba directamente ni lo piensan y la mafia está tan intrincada que a veces cuando escuchamos la tele nosotros los que peleamos contra la mafia sabemos que hay temas se puede tocar muchos temas pero hay algunos que si los tocas te rajan algún negociado que no podés tocar y yo los conozco pero no los puedo tocar porque si no te echan y lo más lindo que están todos encadenados con todo porque cuando tocas algún culito te llaman de todos los medios que son enemigos y se critican al aire para decirle por ahí no vayas porque todos tienen el 8 el 10 el 15 o el 50% del patrimonio que es de todos los argentinos por eso para terminar con esto quiero que sepan que no hablemos más de democracia cuando hablamos de Cristina Alberto y toda esta gente hablemos de cómo se está organizando la mafia para defenderse y si podemos vencer a la mafia mientras haya cobardes jueces cobardes fiscales cobardes abogados corruptos consigliere de Cristina intermediarios corruptos empresarios que hacen negocio con la mafia sindicatos corruptos mafiosos que hacen negocio entre ellos y nosotros un puñado de ciudadanos en el medio todavía nos falta el padrino dos y tres recién pasamos por el uno arning test pero vi año Gracias por ver el video